¿Quién eres? ¿Por qué me has hecho esto? Yo solo quiero saber por qué no podemos separarnos. Creo que estamos enganchados. ¡Necesitamos ayuda! Quiero saber dónde estamos. Nadie podrá ayudarnos si estamos en medio de la nada. ¡He contado la verdad para que confieses en mí! ¡Yo no soy un puto violador! ¡Cámaras! ¡Luego de puta! Podemos pedir ayuda. Yo no te he hecho nada. ¿Y por qué no se han hecho esto? ¡Luego de puta es una puta vez! ¡Luego de puta! ¡Luego de puta! ¡Luego de puta! ¡Luego de puta! Gracias.